El señor Royuela ha ido explicando o denunciando todo esto por medio de notas que le manda precisamente el exfiscal jefe de Cataluña, señor Mena, al señor Zapatero. Vamos a ver la primera de todas en la cual le habla de que quiere que le haga una serie de gestiones para liberar a Sir Mos. Vamos a escucharlo. Carta nota del exfiscal José María Mena al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, tal como me ha pedido, le comunico que he movido todos los contactos necesarios para que la Fiscalía colombiana haga lo procedente para que a Sir Mos quede en libertad. Le mantendré informado. Pues ahí tenemos como Mena le escribe a Zapatero para decirle que está haciendo la gestión de liberar a Sir Mos. Y como tú dices, vamos a refrescar un poco a la gente, pues quién era este Sir Mos. Precisamente lo vamos a refrescar con noticias de cuando fue detenido. Ahí tenemos una. Auge y caída del demonio de Taganga o el intocable. El mayor traficante internacional de menores y prostitutas. Ese es el angelito por el cual Zapatero estaba pidiendo a Mena que le ayudara para sacarle. Pero lo importante de todo esto, y lo estábamos lanzando antes, ¿qué importancia tiene este Asimós? Porque al parecer estaría involucrado también con la muerte de Noad Erickson. Si os acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando que uno de los presuntas personas, de los cuatro muertos que habría intervenido en esos asesinatos, Zapatero presuntamente, era Noad Erickson, que era el dueño de una discoteca en la cual esas discotecas habrían celebrado fiestas con menores y con políticos, etc. y se hubiera hecho cosas por denigrantes. Vamos a escuchar al señor Royuela para poner un poco en contexto todo. Carta nota del exfiscal José María Mena al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, le comunicó que el tema de Asimós se resolverá felizmente en los próximos días. Teniendo en cuenta que el cargo era de secuestro y posible asesinato, sin lo de posible porque ambos sabemos que de secuestro nada, y que se le pedían 30 años de prisión, la negociación no ha sido nada fácil. Pero gracias a mis contactos con la gente de Cali, el asunto ha podido resolverse favorablemente para los intereses del grupo en el mínimo espacio de tiempo. Confío en que MacDowell quede satisfecho. Bueno, aquí, esto es bestial, Javier, pues ya hemos visto quién es este personaje, el demonio de Taganga, pues un traficante de menores y prostitutas, y cómo Zapatero puso todo su empeño para que Mena utilizara su red de contactos, que al final lo consigue, para sacarle de prisión, liberarle de prisión, y de esta forma, pues que no le involucraran con otros asesinatos a este de tal Asimós, ¿no? Claro, y sobre todo llama la atención cómo vende la gestión Mena, que parece que estuviéramos hablando de una empresa privada normal y corriente, que el subordinado le dice a su jefe las gestiones que ha hecho para conseguir tal logro para la empresa, pero aquí estamos hablando de delitos o de presuntos delitos cometidos. Evidentemente, lo que da la sensación es que este tal Asimós era un buen sicario, o un sicario para esa presunta banda criminal que se organizaba o que se dirigía desde la famosa logia de Miami y que no les interesaba que estuvieran encarcelados. Todo, según la información, si la vamos relacionando y vamos viendo el discurrir de cómo va todo, pues suena a eso, a que es una persona que interesa por ello, porque será buen ejecutor. Gracias. 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 Gracias.